Soy Guillermo Velasco para Tribunal Roquenegra. Me gustaría que me platicaras sobre tu proyecto, lo que es la Academia. Bueno, es un proyecto de la Academia de Fútbol formando talentos. Yo creo que es la segunda academia y estoy muy contento. La primera academia está en el Salto Jalisco. Tengo aproximadamente más de 500 niños formando talentos. Y toda la gente se quejaba, oye, pero está muy lejos tu academia en el Salto. ¿Por qué no haces una en Guadalajara? Yo platicé con estas personas en este proyecto, les gustó. Yo estoy muy contento porque es una gran oportunidad para fomentar a los chavos, darles la visión, darles la oportunidad de hacer algo diferente en la vida. Para mí es algo importante de mis 15 años enseñarles algo bueno. Y es un proyecto largo a largo para el beneficio de los jóvenes de 5 años a 17 años. ¿Qué piensas acerca de la cantera de los roquinegros del Atlas? Siempre es importante. Yo salí de la cantera y fue una cantera importante cuando salió Chato, Rafa, Mario Méndez. La verdad fue una época importante que Atlas era la cantera, la número uno de México. Y eso es lo que pretendemos. A veces ya el chavo por negocio, hay promotores que se arriman, promotores que piden dinero. Pero yo la idea es apoyar a los jóvenes. Si hay talento, llevarlos a un club, pedirles tocar puertas, llevarlos al Atlas, a Chivas, a Querétaro, a todos, por un beneficio del chavo. A veces hay que dejarnos de política, la verdad. Yo soy una persona profesional que me gusta aportar, me gusta ayudar a la gente. ¿Qué piensas acerca de la actualidad del equipo de los roquinegros? Es un cambio bastante diferente. Yo te digo, es el dueño TV Azteca, pero sabemos que ha tenido muchos errores, ha tenido muchas cosas malas o buenas. Pero siempre la fiel es la número uno de Guadalajara. Siempre estoy muy contento, agradecido. Que siempre la fiel ha ayudado al equipo en las buenas y las malas. Entonces, espero que mejoren para un progreso para la afición. Queremos un campeonato. Yo en mi época, por poquito tuvimos la oportunidad de ser campeón. Ahora espero apoyar al equipo para que sea campeón para toda esa gente. Hablando de un tema bastante polémico, algo que está sonando recientemente es la eliminación del descenso. ¿Crees que beneficia o perjudica a la liga? Es como todo, puede ayudar o puede afectar. Pero espero que eso es lo que hace la federación, ya se pongan las pilas para el bien del fútbol mexicano. Porque ya el fútbol mexicano debe que progresar, debe que sea de los mejores de México. Y espero, de tantas cosas que han pasado, aprenda. Y ese sistema nuevo que hacen es por un bien para el mejor para México. ¿Te gustaría regresar al equipo en algún puesto? Sí me gustaría, me gustaría más de director deportivo, más de apoyo a fuerzas básicas. De entrenador no, porque no me gustan las presiones, no me gustan. Me gusta el reto de ayudar a los jóvenes, soy más motivador, soy más persona, más con la gente. Entonces, espero que algún día me den la oportunidad con la gente de Atlas para estar ahí presentes con todos esos niños y fuerzas básicas. Y ya Daniel, por último, para que le hagas una invitación a las personas para que vengan a conocer tu academia. Claro que sí, pues les invitamos, invitamos a toda la gente. Aquí voy a tener la academia en Soccer GDL los miércoles y viernes, desde las 4 hasta las 7, 8 de la noche. Y cerca del salto, estoy martes y jueves, desde las 4 a las 7, 8 de la noche también. La verdad es una gran oportunidad para los jóvenes. Daniel Osor nos los invita, espero que vengan y la verdad, éxito a todos.